En el Consejo de Seguridad realizado este 10 de diciembre, el alcalde Ospina insistió en la necesidad de cuidar la vida y tomar acciones para mantener la tendencia a la baja del número de homicidios en Cali. Tenemos el firme propósito de tener el año 2022 como el año más seguro de toda la historia y eso implica proteger la vida, tener menos de mil homicidios, por eso todas las actividades operativas, todas las estrategias estarán enfocadas a proteger la vida. Ya tenemos un plan elaborado para darle cubrimiento a los lugares donde haya alumbrado público, ya tenemos un plan para proteger los intereses y los bienes de los caleños en el marco de la prima, ya tenemos un plan estructurado para garantizar la seguridad de los caleños en el marco de la Feria de Cali. Otro tema que se destacó en el Consejo de Seguridad es el relacionado con el incremento de la violencia intrafamiliar. Tenemos unas tareas específicas en estos 21 días que es impactar en los lugares donde necesitamos que toda la institución esté y creo que esto nos podía generar todas estas acciones de reducir y terminar con menos de mil homicidios que es la meta y seguir aumentando el número de vías salvadas en Cali. Para alcanzar estas tareas se tiene una bolsa de recompensa para quienes brinden información que permita dar con la ubicación y captura de personas involucradas en homicidios. La Alcaldía de Santiago de Cali junto con la Policía Metropolitana estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos por información que nos permite la identificación y captura de personas involucradas con homicidios, con actividad de muerte violenta. Adicionalmente tenemos otra recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que nos permite identificar y por supuesto desarticular aquellos lugares donde se fabrica y se expende pólvora de manera ilegal. Quedan 21 días para cerrar el año con menos homicidios en Cali y la meta de la administración distrital en articulación con la Policía Metropolitana y la comunidad es cuidar la vida.